Juan viene participando y llevando adelante estas jornadas de jóvenes investigadores y recién lo recordábamos con ciencia y técnica hace ya varios años. Desde el año pasado se tomó la categoría de binacional. La explosión que significó esa nueva categoría, hoy la vemos en el número de ponencias que se han presentado, en la orientación que se le está dando y como universidad pública yo quiero destacar algo que creo que es uno de los grandes logros del Comité de Universidades. Es brindar y fundamentar el trabajo de todos los otros comités de corredor bioceánico. Yo en esto, perdonen que sea reiterativa, pero creo que la Comisión de Universidades hace un trabajo muy específico y muy concreto que no solamente se debe cerrar a su comisión y que debe permitir y debe sustentar a las demás comisiones. Nos ponemos a consideración de todas ellas, como ya lo hemos hecho en otras mesas. Bueno, estamos seguros que esta próxima jornada va a ser muy exitosa y desde ya les digo que se está organizando para el 2019 el tercer Congreso Binacional, o sea que no nos quedamos acá, seguimos trabajando y con la respuesta excelente que hemos tenido estamos seguros que vamos a tener mucho éxito. Gracias, bienvenidos y disfruten de San Juan hoy ya sin el sonda. Así que es mucho mejor. Gracias.